feria de libros segunda edición año 2022 estamos en san pedro sula conociendo autores librerías editoriales con nuevo contenido estoy muy entusiasmado de conocer esta literatura agarífona podríamos decirlo verdad cintia muchas gracias bienvenida fuimos allá como a seguirte un poco de ser a quemada la entrevista y pues sí cinta aceptó muy amablemente a conversar con nosotros sobre este estas dos publicaciones que tienen bueno pero vamos a platicar sobre estas dos publicaciones que me encanta porque tienen una ilustración muy bonita muy educativa y sobre todo la historia que nos cuenta cintia bienvenida muchas gracias platicar me un poco sobre wow significa nuestras raíces muy buenos días buenas tardes buenos días un gusto saludarles en mi nombre es cintia maricel bernardes y soy originaria de la comunidad garífona de santa rosa de agua y como usted lo decía si es literatura agarífona porque recoge toda la parte de toda la parte histórica y lo convierte también en literatura entonces en este caso tenemos dos libros de mi autoría actualmente tengo seis en lo que me falta por por publicar en este caso estaba escucha y está cacume 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 lo que hacemos es recoger palabras que en algunas comunidades ya no se sabe cómo se dice recorremos que según la unesco cada 14 días desaparece una lengua indígena a nivel mundial entonces como es una preocupación mundial valga la redundancia pues tratamos de que en nuestro país se pueden recoger estas palabras y plasmarlas en un libro de cuentos o sea que si se fijan este cuento es infantil sí entonces quiénes pero tiene una instrucciones hermosísimas gracias a jen chibi que es la muchacha que nos hace las ilustraciones entonces si este libro no sólo es mío también es de jen chibi que ella también pues desarrolla unas unas ilustraciones súper lindas muy hermosas entonces como lo mencionaba anteriormente lo que hacemos nosotros es recoger las historias que están en nuestro acontecer y por medio de un cuento pues contarles a los niños entonces por ejemplo en este caso esto significa nuestras raíces que eso es como temática en general no esa es una temática no tanto en general pero sí puntuales como que podemos encontrar ahí como por ejemplo este es un viaje espiritual que realiza la niña junto con sus amigos pero dentro de este viaje espiritual pues ellos se encuentran con un rato ahora como es algo infantil entonces la niña tiene la tarea de guardar en un cofre que le dieron de pequeña los tesoros de la cultura garífuna entonces la niña como jugaba jugaba dejaba el cofre y nunca se percató lo dejaba el tesoro que tenía el tesoro que tenía entonces un día lo pierde entonces de repente lo buscan en la casa no lo encuentran y ella se encuentra con una nota encima de un tambor entonces ahí le dicen que los ancestros que nuestros nosotros creemos bastante los ancestros que los tres ancestros le dan una nota en donde dice que si el tesoro quieres encontrar una comunidad garífuna donde hacen tambores debe visitar entonces la primera pista la encuentran en la comunidad garífuna de batalla y para poder develar esa pista ellos necesitan aprender el proceso de elaboración de tambores que está relacionado con la fase de la luna entonces don mónico le enseña a los niños a elaborar tambores y así si se fija dentro del cuento ya viene aquí lo de el proceso de elaboración de casabe que es nuestra tortilla de yuca que no solo se hace en honduras en los países donde hay garífunas como el caso de guatemala el caso de nicaragua belice sino que como son tradiciones indígenas también nosotros tenemos algo indígenas entonces entonces también esto se hace en puerto rico en haití en venezuela si casabe hay en todas esas comunidades el libro lo menciona entonces si ustedes van viendo cada una de las imágenes pues muestra un tesoro cultural que hay que resguardar como por ejemplo este de la elaboración de nuestros instrumentos y este por ejemplo me llamó la atención porque tiene dice cacume y es más caro o sea ya está como orientado al baile y la tradición de de los de las actividades no de fiesta y todos los rituales o como sería en este caso para que me contes un poquito sobre este también es un baile guerrero por excelencia entonces qué sucedió bueno eso los trajes espectaculares por eso me entendí la referencia de la portada y si habla de eso del baile en general pero él le explica al niño que no sólo es bailar por bailar sino que él baila para rescatar y para poder transmitirle a la siguiente generación la importancia del baile entonces el niño es un viaje en el tiempo en donde se encuentra con uno de nuestros personajes más emblemáticos y le explica a él en qué consiste el baile guau qué súper estos están orientados únicamente a por ejemplo infantil a niños o también adolescentes y adultos para que puedan preservar la la cultura garífuna en este caso porque yo lo veo yo quiero la verdad porque como está ilustrado me encantaría en este caso la temática infantil pero la mayor parte que nos compran así como ustedes somos los chavos rucos verdad no es que está súper entendible me gusta y es algo que uno puede compartir con alguien explicarlo hacerlo y leer un poco más ustedes son editorial o centro educativo o bajo qué denominación están constituidos en este caso nosotros tenemos una mezcla de todo una mezcla de todo mezcla de todo nosotros somos una empresa de capacitaciones capacitamos tenemos un equipo de capacitadores que tienen bastante experiencia por ejemplo tenemos uno que está en españa entonces en línea y aparte de eso tenemos también la línea de la parte editorial entonces nosotros diseñamos portadas de libros como en este caso uno de nuestros más emblemáticos de la parte editorial es del de andoni castillo entonces nosotros diseñamos portadas y nosotros hacemos la diagramación la revisión a la parte educativa y estos libros infantiles para las escuelas tienen una guía de trabajo así el maestro ya no se tortura poniendo actividades y dice no trabajen en la página número 51 súper bien me contaba es que de ese por ejemplo que es de un autor que forma parte de la del centro educativo hay propuestas no de que es tan importante la información que ha recopilado acá que incluso hay productoras interesadas en que se le haga documental y todo qué tan importante la información que podemos encontrar en ese libro pues fíjense que esta información de andoni castillo él viene inglaterra entonces hay información de nuestra cultura que cuando la gente busca en internet pues la buscamos como garífuna pero andoni recoge lo histórico desde hace mucho tiempo entonces se lo plasma en un libro entonces él no se investiga como negros caribes sino como garífuna entonces como negros carífunas hay como negros caribes perdón hay más información en inglés y en francés entonces él recoge toda esta y toda esta temática toda esa historia y la plasma en un libro o sea que acá hay información que nosotros no nos contaron en la escuela y que los mismos hondureños no sabíamos y que los mismos garífuna no sabemos por ejemplo aquí se encuentra el primer tratado que se firmó con un pueblo indígena y negro en latinoamérica que dio origen a la independencia de las 13 colonias en eeuu y a la independencia de 1804 porque porque ese tipo la la revolución francesa inspiró verdad a otras naciones a independizarse entonces lo mismo sucedió con ellos y al final por lo mismo cuando usted incita fueron deportados y expulsados de la isla de san vicente a territorio que actualmente es hondureño mira que súper donde podemos encontrar estas publicaciones y por ejemplo estamos en san pedro en tebus y alpa en cualquier parte de honduras incluso fuera de honduras para que la gente sepa dónde los podemos encontrar adquirirlos más fácil que nos lleguen a la casa y los atraer o nos va a tocar visitarlos por allá como podemos hacer pues en este caso no tenemos una tienda física pero es por pedidos redes sociales o algo sociales inversiones educativas en bosque un mensajito o a la autora cintia maricel bernardes y nosotros hacemos lo posible para hacer llegar y si está en eeuu o en algún país de américa o de europa entonces los tenemos en amas a súper bien bueno cintia muchas gracias de verdad porque está precioso está interesante y me alegra que hayas aceptado pues platicar un poquito aquí con nosotros para poder compartir las publicaciones y todo lo que ustedes tienen dentro de la historia que muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación muy contenta de estar acá